Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de dos enfermos en Minecraft, va a decir Naruto Hola Y bueno, digo lo de dos enfermos porque estamos los dos ahí pachuchos, estoy con resfriado y ya tiene, no sé qué tiene, mucha tontería tiene Tú sí, he de pegar el resfriado Sí, me lo has pegado Y... y... ¿qué nos vamos a jugar hoy? La forma de tomar el frenador Si lo dices tan flojo no lo vas a escuchar Pero bueno, he dicho la forma de tomar el frenador porque ella tiene una forma más zorrada Que es que, bueno, el frenador no sé si habéis tomado alguna vez, pero sabe a pura mierda Y... y ella lo que hace es echar el vaso entero de agua, se echa al sobre Y cuando lleva la mitad se echa otra vez hasta arriba Otra vez al agua Y así como cuatro veces para que le sepa menos a mierda Pero al final lo que te has comido... No, no es para que sepa menos a mierda Entonces es para que es Para que no te dejes los polvos al bajo del todo Pero es que luego te estás tomando cuatro vasos de agua con sabor a porquería Cuando te tomas solo un vaso te quedan todos los polvitos abajo para que te tomes el medicamento Suficiente, suficiente, ya sabe bastante mal como para tomarlo cuatro veces Y encima dice que... No vas a tener caramelo Ah, o sea que... ah, no vas a tener ya, te has por sentado que pierdo, ¿no? Es que quiero darte una paliza Vale, 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 vale O sea, dice que encima de tomar todo así Y después no tenemos nada para quitarnos mal sabor de boca encima Ya, ya, ya doy pocho y vas a perder tú Más vale ganar Eh, ¿de quién son las peleas de hoy? Hoy son las peleas de Starboy de C-22 Wow ¿Y cuál es la primera pelea? No voy a perder Karim vs Mizukage Karim vs Mizukage Dale a Star Bueno chicos, sepáis que le he dicho que ya no puede hacer ningún despertar que sea con el alaórico derecho Ni tampoco usar las pociones Porque... Eh... Yo estoy jugando con el mando de Street Fighter que no tiene analógicos ni tiene nada Entonces pues yo no puedo hacer nada de eso Porque el mando que teníamos se ha estropeado Y no creo que vayamos a comprar ninguno Porque valen bastante caros Y ya no merece la pena Teniendo en cuenta que la generación se acaba de aquí a nada ¿Qué tengo que cogerme yo? Sasuke y Orochimaru, ¿no? Sí Sasuke y Orochimaru Ay, mosquitos Ni de segunda mano ni nada barato por ahí No sé, miraré a ver si en un foro alguien vende un mando de segunda mano barato Pero es que... La gran mayoría os vende por 30,35 Por 30,35 no merece la pena Así que por 40 tienes uno nuevo, joder Ah... Si me tengo que comprar un disco duro también Y a mí me haría falta también uno pequeñito para grabar en condición en los juegos de PC Mucho dinero Mucho dinero a gastar y poco a tener Bueno, a ver si me acostumbro ya a los botones de estos Que haces esto cambiado A ver, bloqueo con este, ¿no? Vale Eh, quierecita Ah, buena serpienta acá por ti Venga aquí ¡Ah! Una pata en la espalda y fin, ¿sabes? ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Ahora no vas a hacer tronquito? Madre mía, qué raro se me hacen estos botones, tío Cómetelo, cómetelo ¡Ah, no! ¡Hala! Ya me lo como yo, ¿no? Ya, ya, ya Ya te lo como yo Me está costando la vida bloquear, ¿eh? ¿Qué iba a decir? ¿Que ese experto no puede hacerlo? No, no, no Que ese experto no puede hacerlo Ah, vale Porque ese es el de cargar No tiene ningún botón raro ¿Vas a seguir tirando porquerías, o qué? ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, Witt, ahí! ¡Ah! ¡Hala, carga! ¡Carga, chacra! ¡Auchu! Por si te acercabas Por si te acercabas He de cargar Ah, vale No pasa nada Yo no he dicho nada Es que ya ha dicho ¡Buah, chaval! Ahora me te vas a hacer los controles Me va a costar la vida, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Eso es ventaja táctica No vale ¡Dala! Mizukage me y Terumi Terumi Terumi, ¿verdad? Como Hazama Hazama ¡Ja, ja, ja! ¡Dala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una S! Una S de... ¡B! ¡B! No, un Bu no va con S De superfrenador ¿Qué te vas a tomar? ¡Hija de perra! ¡Hija de perra que es! Es un problema Fijaos si el frenador sabe mal Para los que no lo habéis podido nunca Que muchas veces cuando estoy resfriado Me he planteado Si quiero quitarme el resfriado Tomarme el frenador Porque el frenador vale Que hace mucho efecto Pero es que es horrible Ahora toca Conan versus Toby Conan, Conan, Conan Versus Toby Y Conan con Peinagato ¿Con Peinagato? Con Peinagato Peinagato ¿Con el Peinagato? ¿Ah? Peinagato Hostia, va a ser el equipo Peinagatos A partir de ahora Y tú llevas a Deidara Y a Kabuto ¡Y a Kabuto! ¡Kabuto! Ahí, este o este El que tú quieras No, ahí pone Kabuto Pone Kabuto Y los dos son Kabuto Pito, pito, pito Gol bonito ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡Tú tan bonito! ¡Era! 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 Ya no sé ni dónde marca ¡Puera! ¡Era! ¿Estás tan tontería para cogerte el Kabuto en mierda? ¿En serio? Yo por lo menos pensé que ibas a trucarlo Para que te saliera el bueno Oye, yo hecha la canción Si no sale la canción ¿Qué es que haga? Pues pone... ¡Puera! ¡Ya! Y ahora tienes al bueno ¡Tú trucabas la canción! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Madre mía! Pues claro Los que no sean de España Que igual no conocen eso Están empezando Que dicen las gilipollas De esta que coño canta ahí ¡Ey! Que con esto no se bloquea Con esto sí ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Socorro! Bueno, da igual Esto no llega ¡Ja, ja, ja! Y yo tampoco Porque son todos para cerca Y no se come el escudo, tío ¿Será posible? ¡Otro! Joder, tío Es que el tobista ha rotísimo Sigue haciéndolo ¡Pamea más, eh! Que luego soy yo ¿Eh? Luego soy yo el que pamea Ahí ya vas ¡Joder! La que me va a meter hoy Con la tontería de mando, chaval ¡Frenados! ¡Frenados! Mira que yo hago así Yo hago así me saco El despertar en un plin-plaz ¿Vale? ¿Y eso qué es de analógico? Madre mía Me voy a comer una hostia Pero bien comida ¡Frenados! ¡Frenados! ¡Frenados te lo vas a comer tú Que estoy yo con un mando Que no está preparado Para este juego ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¿Qué problema, chicos? Que este mando No tiene los botones En el mismo orden Porque está pensado Para juegos como Street Fighter O Black Blue Y cosas así Y claro Es una locura esto Porque no sé ni lo que estoy haciendo Chicos ¡Sí! ¡Sí! Y me para a los dos strikers En pleno vuelo Y luego derrapa al caer Encima En serio te rindes ya Te rindes ya Anda, dale a la A Dale a la A Vaya feliz que me voy a llevar hoy Que encima llevo la desventaja táctica Macho del mando Dale, anda, dale El otro día lo llevaba yo En el... ¿En el Rayman? Que sin el Rayman Puedes jugar con el mando En el... Pero el de All Life Está pensado Para esta clase De mandos Da igual Naruto no Da igual Nunca voy a jugar Con ese Así que también te llaman Ahora cuando empiece la pelea Voy a cambiar los botones ¿Vale? Para mí Estos dos Que es que si no es una locura Que es que está todo cambiado ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es Orochimaru vs. Señor Pompas Orochimaru Con... Pompas Karim y Kabuto Pompas Voy a traer pompas Pero el pompa lo llevas tú Esto no es Con Yuguito Y Naruto Karim Que la tengo por en defensa Y Kabuto Que la tengo por en defensa también ¿Por qué? Porque no me deja mirar Fíjate Ni ataque Ni equilibrio Todo el mundo ha defendido A los Chochimaru Dale equilibrio O lo que sea Ay Que me muero Estoy malito Chicos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con los botones de atrás? No Voy a configurar el botón ¿Cómo? Digo Yo a ver si podrán configurar No sé Igual ni eso ¿Sabes? Saca una palanca extra Igual ni eso Sí, no Y se la pega Y con Se la pega con cinta Ah No se puede Por favor Tío Un pobre pelada Que no estés a cambiar los botones Y imitar el combate Pero esto que mierda es Ahí lleva Ahí lleva Señor Pompas El problema es que estoy andando al de bloquear Para O sea Estoy andando al botón que es de esquivar Y lo que hace es bloquear Y lo que hace al bloquear es esquivar O sea Es un cachón de esto Vamos ahí No, no, no No me pegué Soy mortal Eres feo Eres feo Eso no te lo niego Feo es un rato largo No mucho más que el tuyo Pero El mío es guapo Sí, guapísimo No es tijama Ha empiezado Ala, ala Y me esquiva Y todo ¿Sabes? Me vas a violar Pero de una forma muy loca ¿Eh? ¡Frenador! Tú vacila Vacila encima que estás con ventaja Vacila Hija de perra Encima me va de chula ¿Sabes? En plan de ¡Frenador! Encima me voy a enseñar Que te eche el agua ¿Vale? Sí, lo llevas bien Depárate Que viene Depárate Que viene Toma curva No me preocupa Pero ¿A dónde pegas? Retrasado Ahora tienes todos los tronquitos ¿Será posible? Y todo porque el tío Se ha puesto a pegar al aire Madre mía Chaval Madre mía Con la mierda Mando este Te cambio un par de peleas Hermando ¿Qué te parece? Encima me vacila Tío Es que Tócate los huevos Está con ventaja Encima va de chula Tío ¿Será posible? ¿Para que luego digáis Que es muy mona Que es muy adorable Es una hija puta Dale ¿Sabes que quiero que te tomes El pleno de ver Así siempre Y no lo haces caso? Pero porque eso es morir Del asco Morir Sí Son cinco vasos de agua De mierda pura Que no Escúchame Ya Los polvitos Eso se remueve Se remueve Y el polvito sube ¿No? No se quedan abajo No se quedan abajo No Se quedan abajo Cuando lo toman No 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 Esto va a ser un 7-0 Yo no quiero decir nada Pero esto va a ser un 7-0 A ver que toca A ver que toca Killer Villuguito Killer Villuguito Killer Villuguito ¿Con quién me toca ¿Con quién me toca Mi Killer Villuguito? ¿Con Radical Y Naruto? Y se me polla Y se Sin comentarios Que me coge Naruto De ataque Y se me polla Con papas Y Naruto Con papas Y Naruto No No Muy lo pienso Muy lo pienso Después se me iba a jugar Con un mando de la Mega Drive Vas a jugar Guay Con un mando de la Mega Drive Vas a jugar No te digo lo que soy de mi madre No porque tú no tienes Mega Drive Tienes Master System Yo tengo Master System Que mola más Que es la Mega Drive De los pobres Mola más Con el Sony Es que tenés Que la Mega Drive No tenía Sony No Todos los Sony Eran del De mi Madre mía Madre mía Golpe Ya no tengo ni tronco Tío Casi Shuriken Que es lo único que puedo lanzar Con esto Madre mía Chaval Madre mía Chaval No me ha comido a Mega Drive Me estás comiendo a Naruto Uy, uy, uy Lo que le ha faltado Ey, ey, ey No le dejes No le dejes ¡WOW! ¡Cómo mola eso! Es que iba uno saltando ¿Lo has visto? No Estaba ocupado intentando pillarte Venga, venga, pilla Venga, pilla Venga, pilla Tira, tira Tira para arriba No No Por si acaso Ahí llevas Oh, maldito Naruto ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Oh, te ganaron algo en el mando mierder! Te ganaron algo en el mando mierder ¡Va a ganar! ¡Frenador! 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 ¡Qué idiota! Se ponen a bailar y todo Seré imbécil Ahora toca Tsunade vs Sakura Tsunade vs Sakura Se nota que tienes la voz mejor que yo Hace grititos y todo Sí, ya tengo mejor la voz Madre mía, si yo casi no puedo ir a respirar por la nariz Tengo que estar respirando por la boca mientras hablo Ah, luego lo del agua No, eso es caca A ver ¿Qué toca? Yo Tsunade Yo Sakura ¿Me puedo coger una de Warri? Otra que quieras Mmm, sí, una de... Ala A ver, ¿es este? Sí Sakura Y yo tengo que cogerme a Orochi y aia, joder, ¿cuántas veces me voy a coger a Orochi en este? Y yo tengo que coger a Naruto y Sai Ah, pues espérate, si me voy a coger a Orochi y a la otra tengo que hacerlo bien ¿Y por? Tengo que hacerla bien y cogerle así Y... Así Y aquí Y... Así Ala Claro, todo es a nin Chum Chum Cementerio de la montaña o algo así ponía, ¿no? Y me cogió a Naruto normal Mira, van todos ahí, todos moloncios A Naruto normal le cogió yo ¿Y a Sai normal? Sí No ¿No? Que era ninja, con las chaquetas, esa mierdera que llevan Ah, me he equivocado Oh, no, 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 no Frenadol ¿De qué vas? Ahí de una primera ya entrando a mala hostia Frenadol se llama Madre mía, vamos a levantar todo el escenario aquí a base de Pedro los dedos Toma Te lo regalo Esto que es pelear de Shuriken Sí, toma, 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 toma ¡Ay, perretes! ¡Hala, venga! Toma combo ahí Toma, lo he decidido, ¿has visto? Toma, mira, Naruto hasta se impone Con los ferretes, chaval Que por culo dan Toma No me coges dos veces ¡No! 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 Más vale que tenga muchos tronquitos, amiga Mierda, que tiene más tronquitos que yo, eso no es justo ¡Wua! ¡Venga, Sakura! ¡No! ¡Rasengan! ¡No, Rasengan! ¡Toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, creo que tengo tronco! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! La alumna supera al maestro No hablo ¿Me deseas una D? No hablo, con este mando es trampa Dale, dale Yo no me acordaba ni de la apellida de Sakura Me importa tampoco Cuando este alumno hacía como ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! Otra S Otra S De superfrenador ¡Superfrenador! ¡Joder, perra! Pues que sepas que no te voy a ayudar en el Final Fantasy a conseguir tu chocobo ¡Chocobito! ¡Hala! Te vas a ir tú sola por ahí con tu maguita curandera a conseguir tu chocobo Una, tengo unos bonitos Pikachu azul y un Pikachu amarillo que hacen más que tú ¡Más que yo! ¡Aguantas más que tú! ¡Hombre! Porque el amarillo, el azul dura una mierda Pero el azul les pega lejos Pero el amarillo no veas a todo pa, parece que lleves un tanque, macho ¡Gara versus Temari! ¡Gara versus Temari! Por cierto, recordemos una cosa ¿Qué? Las peleas son de Starboy de C-22 ¿Eh? Ah, de Star... Ah, vale ¿Eso que viene? Si lo pone en el título A ver, Gara... Me hace ilusión ¿Gara con quién? Con Temari ¿Y por qué me toca Temari? No, Sasuke y Naruto Sasuke y Naruto Yo tengo aquí, Gara Sasuke... Y con... Y... Naruto Gara contra Gara ¿Gara, Gara, Gara? Gara, Gara Ese no es Gara, ese es Asori Ah, es verdad Es que te lo he pedido Ahora está aquí empanado Madre mía, te veo mal, ¿eh? Te veo mal Te lo tienes subidito Como estás ganando a saco Oye ¿Qué es? Solo te he ganado una de 5 Oye No, perdón, de 6 Vamos ya Bueno, sí, de 5 Te he ganado solo una de 5 O sea, ya lo tengo perdido Ya no tengo una que hacer Ya me tengo que tomar Super Fernador Super Fernador No me lo voy a tomar Te lo vas a tomar Pero por lo menos con el caramelo luego Que estoy jugando con desventaja No sea tan hija de perra No puedes ¿Estamos con caramelo o sin caramelo, chicos? Con caramelo que estoy jugando con desventaja Y con muy, muy, muy Pero que mucha desventaja Pero lo vas a tener que tomar hasta que yo te diga como Me salga a mí la pelota No Mira, lo que hacemos es lo siguiente Después de la séptima pelea ponemos una rando No, 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 no Si ganas, sí No, no, que ya me he tenido con desventaja Encima no me metan más peleas Para ver si me tomo el caramelo o no Que estoy jugando aquí con un mando Que es que el día de todos los botones movidos Sí, sí Ya has demostrado que puedes ganar No, 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 no Has demostrado que puedes ganar con ese mando He demostrado que he tenido coño en una pelea Fin, eso es lo que ha pasado Así que Si En la última vez hacemos aleatorio todo No, no Sí, todo rando No Si ganas esa mañana Debo tomarte el caramelo El caramelo me la he tomado así o sí, chicas Encima, venga Encima, amigo Éramos pocos para ir a la abuela Oye, cómete la manita esa Hola, 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 hola Quita de ahí Ahora sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo comí! ¡Cacha! Muere aplastado Pero no mueres Porque le queda una mierda de vida Muerte ya, hombre Que te mueras Me cago en la hostia Ahí ya va No es que me puedes ganar No, no, no Pero porque te estás dejando ahora Para que no me coma el caramelo Venga, haremos la octava pelea Rando, rando Para que tenga que sufrir una pelea más Con este mando Asquerosilla Que lo haces aposta Para hacerme sufrir Te encanta hacerme sufrir No es buena, chicos No, que no os engañe su voz adorable Es súper mala ¿Será? Luego cuando dejamos de grabarme a Zota Y cosas así Sí, 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 sí Me pega Y ayer quien te dejó el último frenador A las 4 de la mañana Y que no yo voy por la mañana bien fresquito a comprar A callar A callar A callar A ver que toca ahora Oala O sea, que nada A toca Neji contra Inata Que ya ni lo dices Me estoy enfada contigo ¿Por qué? Porque te pongo de mala Pero si ellos saben que es mentira, tontorrona Bueno, es de mala Y sabes que yo Soy muy buena Soy mala pero no tanto, leña ¿Qué broma? ¿De verdad piensas que se va a querer eso de que mazotas? Neji, Neji Eh, pero guerra ninja, ¿no? Que son mierda, tío Neji, ¿dónde está Neji? Aquí, tía, a ti Neji Que estás ciega, leña A mí yo tengo que cogerme a Lee Y a Ten-Ten Ya, Naruto No me ha costado mucho porque me han salido uno detrás del otro No sé, mira No estás sabio Neji Naruto, sabio Neji Y estoy castigado No puedo hacer despertar con Hinata No puedo hacer despertar con Hinata Y yo no puedo hacer el mío con Neji Así que tampoco llores tanto, eh, amiga Bueno, bueno, que ahora tiene también al Neji ahí, es verdad Ven aquí, ven aquí Gracias por entrar Otra vez, gracias Gracias por entrar Ay, no entra, que se va, perra Gracias Y ya lo sabes, será yo o la tú ¿Te hicimos? Sí, te pillé Pero si es que estoy haciendo el tronco Te pillé, te pillé Pero que estoy haciendo el tronco Que falso Madre mía Ah, y no se lo traga ¿Qué, pero que le has colado otra vez? Madre mía Dos círculos Es que va a ir Madre mía Pero ¿cómo quieres que lo esquive con este mando? A perra Tía, me corta el mío con el suyo, tío Ah Veis, ahora que te comieras algo Niñe Ahí ya vas Ahí ya vas Aquí Naruto Gracias Gracias Andegi Toma Joder, con el aura ese que sale al final Cuando termina Que te manda siempre a tomar por saco Ay, pero cómetelo No quiero Sí, soy buena Bien, bien, bien ahí Bien ahí Ah, no, no hay G Sí, sí, esquívalo ahora con el tronco Ay, se lo bloqueé como si nada Ahí ya vas Ahí ya vas, asquerosa No Toma, toma Pero bueno Toma, toma, toma Sí, sí, sí Lo que están pillando Madre mía Sí, sí, sí No No Venga, muere, muere Venga, venga, venga Tienes que caer, chica Con Churiken Hoy Inata pierde Hoy Inata pierde No, no, no Que me va a ganar y todo Mierda, patina No Mierda, patina Me vas a ganar Asquerosilla con un toque de vida Y Me voy a hacer lo que te he bajado Sin Chakra, sin Treco Y sin vida Y sin nada Y una serie de capulla Venga Bueno, el random A ver si me tengo que comer o no La pastilla El de esos sin Sí Sí, no Ah, pero déjame un caramelo Que eso sabe asqueroso No Si ganas un descaramelo Si no, no Mira que te doy una opción En serio Te doy la opción Me doy la opción Vamos, me están perdiendo la vida Por haber jugado un vídeo entero Con un mando de mierda ¿Sabes? Todo random Bueno, el mando de mierda no El mando es cojonudo Es mejor que el del Equipo 360 El problema es que tiene un mando cambiado de sitio Da igual Todo random Al muño Al muño Me he enfadado Como pierda Bueno, encima esa es chica mierda ¿Sabes? Madre mía Madre mía Y te ha salido de Hidari Y el Oshimaru ¿Sabes? Y el Pompas El Pompas, tío La hostia Joder, Oshimaru llega hasta el infinito ¿Eh? Por lo que veo Uy, lo que te ha faltado, amiga No sé ni dónde estoy Te lo digo en serio No sé dónde estoy ahora mismo Yo sí Ahí está ¿Pero te lo quieres comer? ¿Dejarme tranquilo? Pero si no te puedo ni pegar Y estás sin tronco Y no puedo hacerte nada Hala y despertad, chaval Venga a sacar perritos ahora Joder, Oshimaru, tío Hasta el infinito, tío Perritos Pero están muy dopados Me pegan incluso estando en el suelo, tío Son como bombas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Joder, Oshimaru, tío Me cago en su madre Menudo brazas, tío ¡No! ¡No! ¡No tengo tronco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Prepárate! ¡Cuidada! ¡Prepárate! ¡No! ¡Prepárate, amiga! ¡No! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Tititit! ¡Caramelo! Yo decía que no podía ganar, ¿eh? Sí, porque le he cogido el vicio poco a poco me estaba vacilando pero me estaba vacilando de una manera que si fuera un tío le partía la boca ¿me entiendes? porque es una chica y es mi novia o sea si fuera un tío le meto un bebé así plaf ¿pero qué haces imbécil? a mí no me vacile ¿sabes? me estaba vacilando, llevaba vacilando me estaba olvidando pero lo ves tía ¿eh? te deja de botar madre mía bueno chicos espero que os haya gustado que os hayáis reído un montón porque me apaginado y entonces seguro que os lo habéis pasado de puta madre con el super central de camino que voy a ir a vomitar chicos bueno chicos espero que os haya gustado mucho 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 si lo habéis pasado bien dadle a me gusta y favorito compartid vídeo por ahí si os ha gustado y que a la gente le guste también si lo ve y dejadnos vuestra opinión y vuestra pelo en los comentarios acordaos tenéis que poner P2 puntos ¿será? no combate C bueno C2 puntos o combate y poner todas las peleas en un mismo comentario todas para el próximo capítulo también van a ser Naruto ¿sí? ¿sí? ¿buah? ¿qué es lo que querías hacer tú? no sé podríamos poner otros juegos en Subcalibus si lo encuentro por ahí en algún lado no pero siguiente Naruto tenéis que poner C2 puntos y las 7 peleas pero lo que nada es que en este en este vídeo para el siguiente exacto pero todos en un comentario si lo ponéis en distintos comentarios no vamos a ponerlo ni en leerlo os lo aseguro así que nada chicos y lo digo porque en este porque hay mucha gente que en Twitter nos dice es que no sale nunca mi combate es que no tenéis puesto ningún ningún comentario con las 7 peleas si de hecho es que cuando íbamos a hacer este me pusieron en Twitter un comentario que dijo nunca hacen mis peleas y dije bueno mira cuáles son las peleas de este chico y las hacemos ¿vale? pero es que he mirado todos los vídeos de Naruto y esa persona no ha puesto ni un solo comentario de vídeos de Naruto y es como pero ¿cómo voy a hacer tus peleas? si es que no puedo así que nada chicos espero que eso que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente ¿no? si venga hasta otra adiós